Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecerle a toda mi gente que hacen posible este Día del Niño, que cada vez se convoca más gente, gracias a los trabajadores. Así que, la verdad, de mi parte, muy feliz. Quiere decir que nuestro sindicato tiene el acompañamiento total de su gente. Así que, estoy orgulloso, me enorgullece esto que vivo cada día del niño. Y bueno, darle saludos a todos los niños que hacen a la familia del sindicato de limpieza y darle saludos a todos los niños de Córdoba. Les mando un beso grande a todos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!